El investigador Orlando Falsborda, padre de la sociología en Colombia, falleció en Bogotá a los 83 años. Su muerte fue informada esta tarde por el polo democrático alternativo del que Falsborda era presidente honorario. El cuerpo del escritor, oriundo de Barranquilla, será velado en la Universidad Nacional de Colombia. Estas imágenes corresponden al último acto público de Falsborda que se llevó a cabo el pasado 24 de julio en el que anunció su retiro de la vida política y académica.